La bailarina Valentina Roth fue internada en una clínica, todo esto tras sufrir una intoxicación por una peligrosa mezcla de dosis de abundante clonazepam con alcohol. Fue Carabineros quien la tuvo que sacar de su departamento y luego llevarla en una ambulancia. Nuevamente la bailarina y modelo Valentina Roth vuelve a hacer noticias, esta vez en un escenario mucho más serio y peligroso. Durante la medianoche de este domingo, mientras se encontraba en su departamento en Providencia, dio aviso al conserje pidiéndole que llamara una ambulancia, luego de haber mezclado aparentemente altas dosis de clonazepam con alcohol. Ella llamó por citófono al nochero, y al nochero llamó la ambulancia, Carabineros de Cerrajó, y ahí vino la mamá también, y ahí se la llevaron a la timpa. Carabineros tuvo que forzar la puerta porque Roth estaba inconsciente. Fue trasladada a este centro asistencial, donde permaneció internada todo el día, siempre acompañada de su madre y de su mejor amigo. Fue él quien contó al programa SQP detalles sobre el estado de salud de la modelo. No es de agrado para ninguna mamá esta situación, y menos a esas horas de la madrugada, yo creo que cualquier persona se preocupa. ¿Y estabas bien? ¿Estabas tranquila? Sí, estaba más tranquila cuando la vi. De acuerdo al escueto parte médico emitido por la clínica Santa María, Roth sigue internada evolucionando favorablemente. Una situación preocupante que también se traspasa a sus vecinos, quienes manifiestan su alarma por lo que le sucede a la bailarina. Es tranquila, es tranquila. Tranquila, no crea problemas. Viene su... su muestro cuadrado nomás. No hay quejas de vestido, nada. Muy señorita, se ve muy señorita, muy tranquila. Porque una niñita tan desorientada, le falta amor, le falta de todo. Nos tiene bien preocupados. Su familia no ha querido hablar con los medios mientras que se desconocen las razones del por qué habría consumido esa peligrosa mezcla de clonazepán con alcohol que pudo causarle la muerte. Bueno, mezclar pastillas con alcohol también, uno sabe que es una tontera. Elaboraba una teoría de que ella había atentado, digamos, contra sí misma y parece que fue un accidente. No haya hecho, no haya hecho, los testimonios que ya hayan tampoco son 100% ciertos porque los tendrá que dar ella en su minuto y yo no soy quien para juzgarla ni nada. No es la primera vez que Valentina Roth se ve relacionada a situaciones como estas. Hace unos meses causó polémica por este video junto a su amiga Raquel Calderón, reconociendo esta última haber consumido una mezcla de rabotril con alcohol, lo que le hizo perder el juicio. Me estaban medicando un poco y obviamente con dos rabotril y un poco de alcohol hice cosas que no tenía que hacer. En el país no son pocas las personas que consumen clonazepán. Según los especialistas una mezcla con alcohol puede ser incluso letal. La combinación se puede usar también con fines suicidas, lo vemos con frecuencia en la urgencia, en el hospital psiquiátrico, que la gente combina esto porque el efecto es más poderoso que tomar uno o solo dos y habitualmente lo hacen porque además es como morir en el sueño. Ninguno de los casos anteriores se lamentó este fin aunque el llamado a la alerta es latente, sobre todo para el círculo íntimo de esta bailarina cuyo final pudo ser mucho peor. ¡Suscríbete al canal!